Una, dos y tres. Derritiendo las lentes de nuestras cámaras la mirada de Eduard Fernández. Es que se le queda una mirada un poco perdida como a Marisol. Pero eso, Pablo, es una técnica muy buena. Desenfocar, ¿sabes? Ah, desenfocar. La mirada perdida. Ah, claro, va a muerte. Esta vez, claro, va mucho mejor. No le hagas reír, no le hagas reír. Venga, llevas 21 ya, ya. Y vas muy bien. Arena, arena de desierto con viento en tus ojos. ¡Ay, atención! Va a llegar... ¡El diablo! ¡Eso es el diablo! ¿Eso qué ha sido? Ha parpadeado, ¿eh? Ah, no, yo no he sido parpadeado. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, que me duele a mí. Está más serio que el rector de las patas. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, que llevas. Ahora lloro. Muy bien, muy bien. Llevas casi un minuto. Vas a hacer el minuto, ¿eh? Porque aguanta. Uno, cero, minuto. Un minuto. Aguanta ese trance y lo petas. Aguántalo. Y lo puedes petar. Ya lo tienes controlado. Lo tienes controladísimo. Se ha quedado. Se ha quedado como muñeco de fe. Madre mía. Parece una escena de Seiko. ¡Lagrimón, lagrimón! Es tremendo. Lagrimón, puntua doble. He oído que Duarte se alimenta solo de sal para conseguir más sequedad interna y acostumbrarte a esa sensación. Ahí ha habido. Es un palpadeo, es un palpadeo. No, no llega a bajar la persiana. Es que te aguanta. Madre mía, es como si fuera... Un minuto y medio. Muy bien. Ya entró en barrena. Esto es para ti. Ojo que ya se ha venido arriba. Está merendando la audiencia. Es psicológico. Está llorando como si fueran motos sin gafas. Me dicen que las demás cadenas han cerrado. No hay nada que hacer contra esto. Esto es tremendo. ¡Qué espectáculo! Santo Dios, qué capacidad de sufrimiento. Esto lo consideramos parpadeo, ¿no? Es que él tiene una pequeña caidita, pero no es parpadeo. No llega a parpadear. Es un tembleque. Aguanta ahí. Yo voy a pedir luego la cámara súper lenta, la verdad. Dos minutos. ¡Qué lindo técnico! ¡Espectacular! Para este hombre. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!